En el video anterior compremos este lote de consolas, el cual muchos de ustedes comentaron que terminó siendo una métida de pata. A veces hemos hecho tratos buenos donde hemos ganado, en otros hemos recuperado y creo que el día de hoy nos tocó perder, o tal vez no. Estúpido. El día de hoy abriremos la caja de un lote de 20 mil pesos, para ver si nos recuperamos un poco del video pasado. Aunque como voy viendo, nos tendría que salir una Steam Deck de la caja para remontar. Pero bueno, recuerdo que las cajas fueron divididas a la mitad con mi amigo el Mavis. Lo digo por si gustan pasarse por su video que estará aquí abajito en la descripción, porque sí, ahí verán un poco más de lo que fue este lote. Así que si les interesa saber el desenlace de esta caja, quédense conmigo que enseguida comenzamos. Muchos siempre me preguntan cómo le hago para comprar tantas consolas. Así que si no quieres pagar el precio de las consolas en riñones, descárgate esta app. Podremos invertir y hacer trading inteligentemente. Solo necesitas ser mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos. Y si estás medio un juey, no te preocupes. En la descripción te dejaré mi link con mil dólares ficticios, para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras. Si quieres consejos para invertir, sigue a... Que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos. Sin más que decir, sigamos con el video. Y bueno, pues aquí está la segunda caja. Vamos a empezar a ver qué traemos, eh. Ah, perro. Aquí traemos cosas más sofisticadas. Bueno, ni tanto, eh. Porque no traemos one. No traemos one. Pero traemos aquí juegos. ¿Traemos uno de Wii? ¿De Monster High? ¡Naaa! ¡No! Fuimos timbados. ¡Tipados! ¡Empaucados! Fuimos embaragiñados. Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. ¿Qué es esto, mamá? Es un DVD de Kodak. ¡No! ¡Hijo de su puta madre! ¿Quién es el Wii que estaba diciendo? Te van a salir cosas piratas. ¿Quién fue el Wii que dijo eso? Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Y los mataré. ¡No, Wii! Si me estás viendo, salte del directo, culero. ¡No! ¡No! ¡Manda echándolas al ese Wii! ¡Manda echándolas al ese Wii! ¡No! ¡Esto se va a poner feo! ¡No, banda! ¡No! ¡Ah, bueno! Aquí tenemos un original. ¡No! ¡Ni es original! ¡No es original! ¡Ya basta, Freezer! Es de los que tienen en medio el SD360 que simulan ser originales. Esto es pirata, pero al siguiente nivel. ¡Jejeje! Tenemos Wii Boat. ¡Jejeje! ¡Jeje! ¡Ya no puedo seguir viendo eso! ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¡No! La Betty la Fea Ya que se va a salir de Netflix Al menos tengo el DVD Betty la Fea en la prepa No Victorious Medalla de honor ¿A poco había un juego de Betty la Fea? Ni sabía Son puros juegos piratas del Wii Nickelodeon No ¿Qué es esta mamada? ¿Esta madre qué es? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Alguien sabe qué es esta madre? No Anda Tenemos Una Xbox 360 Tenemos una Una Slim E Ahorita la calamos Tenemos un tapete Y tenemos Una Playstation 1 Que se ve bien chingona Miren Esta Playstation 1 abre la primera Chequense No se le abre como ustedes culeros Watchen En corto Miren En corto Esta Playstation 1 se ve entera Se ve entera Tranquilo Ned Piensa en la Biblia Tenemos una Switch No, no es cierto Me los piñé No mames Te la creíste Una tablet De Techspot ¿Esta tablet servirá? No mames Está hasta abierta Si miren Está abierta No Está más abierta Que la novia Del güey que dijo que todo era pirata Deja de hablar y pégale Bueno Aquí hay algo Bien El dock de carga De eso Chal Quizás Anda Y por último Creo que lo más rescatable De aquí Una Xbox clásica Miren De cristal De hecho Esta es la primera Que llega a mis manos ¿Eh? Ah, perro Chiquense Una de cristal Y esta madre De hecho Ni tapita de arriba A traer Hay una consola Pequeña en la caja Repirata ¿Cuál güey? Ah La sub Aquí tenemos Una sub Esto si jala Si jala la sub Vean perros Al menos Elgo salió jalando Que sad Pero bueno Si funciona Si funciona Aquí podemos echarnos Unas partiditas Super Mario Vean Sin pedos Esta carga Esta jalando Esta jalando ¿Qué les parece Si empezamos Con la calación De todo Con la calación Aquí está el Cooper Saluda perro Ven Saluda Güey A la cámara Mira aquí está Aquí está Mira Que onda perros Pues vamos a empezar Con las calaciones ¿Qué les parece? En si consolas En este En este lote de acá Fueron 4 consolas Tenemos una clásica De cristal Una xbox 360 Fat Una xbox 360e Y una play 1 Vamos a calarlas Así como van De arriba Para abajo Ahora si viene lo chido Tengo el eliminador De la play 1 Y tenemos el cable De la play 2 Desconectado Ah 5 No olvides la sub Pinche sub Cool era Bueno y al menos la sub Ya se caló Ya se caló la sub Con la sub Ya le ganaste al Mavis Vamos a A conectar la play 1 No enciende Banda No enciende Lo más probable Es que sean los eliminadores Porque estoy probando Los mismos Que venían Con la Con la de esta Pero de momento Creo que no salió Pero bueno Ya tenemos el eliminador Original Luego luego se nota La diferencia Entre el original Y el pirata Así que vamos a conectar La play 1 A ver si si Jala Ahí está papá Chéquense si funciona La play 1 Así que vamos a conectarle El cable de alimentación Ya vimos que si funciona Perros Listo Vamos a conectarla A ver si da video En primera instancia Ahí está papá Creo que si eh Ah Que excitante sonido Lo escucharon Voy a calarlo Con un juego original De play 1 A ver que cho Voy a calar este juego Aunque está medio rayado Le voy a echar una limpieza Ah este está mejor Este está mejor Este juego está mejor Vamos a calarlo Creo que si está girando Creo que si está girando Ojalá que pase Ojalá que pase No No Pero si está girando Yo creo que una calibración Y ya con eso Yo una calibración Y ya con eso Yo digo que está bastante bien Porque el lector Gira bien Gira bien Como que solo una calibración Y ya con eso queda Ahora Pues si Vamos con la 360 ¿Eh? ¿Cómo se puede reparar? Eh Hay varios videos cortos Que he hecho banda En donde reparamos Esa play 1 Ya está conectada ¿Eh? Ya está conectada Oh Perro Verde Es verde Esa cosa es verde Creo que ya Ya estamos del otro lado Pero yo de pendejo Lo puse en el AV Deje un paso HDMI Ahí está Papá Y si El lector de discos Está bastante bien ¿Ven? Sin pedos Vamos a vincularle Un control Para ver si jalan los juegos Ahorita vamos a ver ¿Les gusta ese control? En la cara del troll Aquí atrás ¿Les gusta este chido o no? No me gusta Vamos a calarle a ver un juego A ver si lo jala A ver si lo jala Y vamos a calarle este juego Pero está rayadón Si lo lee el lector Está en perfectas condiciones Como nuevo el cabrón Porque si está rayado No miren Me regresa Es que si está muy rayado Esta madre Déjenlo Lo saco Porque si está muy rayado Quiero que observen Está para la chingada Esta madre Vamos a calar El de piratas del caribe Leyendo No No sirve el lector Bien Aunque tiene rastros de humedad No También puede ser el disco Porque tiene rastros de humedad Vamos a calarle otros Es que banda Igual por la región Dicen No sirve el lector Banda Quizá Este Este disco Si está en perfecto estado Si no agarra este No quiere decir Que sean los juegos Porque los juegos Los estaba agarrando De una carpeta Toda chota Pero este si está En buen estado Este es el que mejor Está de todos Acción no disponible ¿Qué? Le pasamos un juego pirata De 360 Dicen que tal vez Puedo tener el chip Pero yo como película Si wey Es lo que estaba viendo Según yo Cuando las 360 Tienen los juegos Como películas Porque no trae su lector Que debería de traer Dicen que trae chip Todos comentan Que trae chip ¿Qué chip creen que traiga? Aquí tengo un disco LT 3.0 Vamos a ver Ya si no jala ese No creo que sea RGH Porque no trae el Sex menu Ni nada Y no tarda en iniciar Así que no creo que sea RGH Disco No No banda No trae chip Pero mínimo Prende Si Como dice el Aarón Mínimo Prende Yo creo que va a tocar Reparar este 360 Me la voy a Me la voy a aventar A ver que show Y pues Chale Que sad No jaló el lector Este ni siquiera Presiona Lo quería presionar Para ver si estaban bien Los botones Pero ni siquiera Presiona acá Chequen No presiona Está duro Vamos a desmontar acá Nah Ya vi lo que es Ya vi lo que es Trae este al revés A ver Trae este al revés Eh Espérenme Voy a tratar de arreglarlo rápido A ver si se puede Según yo Con la técnica infalible Se puede reparar Este se lo pusieron al revés O sea que ya fue desmontada esta consola Y listo Se lo ponemos bien Que eso no sería el pedo Y se van a preguntar ¿Cómo sabías eso? ¿Cómo hacerlo tan rápido? Pues porque ya me ha pasado Banda Pues si también soy pendejo Me pasa Ahí está Espérenme Dejes que cierre bien Y listo Ya presiona Vamos a calarlo así Sin la tapa Vamos a calarlo A ver que show Todos están diciendo Trae luces rojas Luces rojas Cállense perros No me echen la sal Su Su etiqueta de alfa 91.3 Este era amante de la radio No mames Se prendió sola Y trae luces rojas Qué sad Se prendió sola Y trae rojas Esto ya no es divertido Es diesel No Pinche error Si está bien culero Cero 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 A ver Cero No mames Cero 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 F en el chat Error 003 Qué sad Banda Está descompuesta Ese error Ese error Está muy perro De sacar Según yo Es cuando las consolas Ya están muy toqueteadas Pueden ser en el procesador Todas las pichis bolitas Hechas caca Es un pedo Es un pedo Pero ese error La neta Si ya no conviene Tocarle Vamos a calar Esta clásica El esto Aquí tenemos La clásica Conectada Banda Vamos a ver Si funciona Ya tenemos El cable de video Conectado Tenemos todo Absolutamente Todo conectado Vamos a encenderla Este encendió Luego luego Sin pedos Sin pedos Vamos a ver Que show Ah miren El lector Funciona bien El lector Funciona bien De hecho Creo que trae chip Si trae chip Sirve bien el lector Todo se ve bien Todo se ve bien Se ve mamoncita Esta como en cuanto La evalúan Es una cristal Y se ve muy buena Yo creo que lo que más Vale de esta Es si ha sido montado Desmontado O algo Vamos a ver Si No mames Esta consola Está bien abierta Vean Ya le rompieron Aquí Aquí Ya no tiene Las de estas De abajo Como que si está Medio Medio ya toqueteada Así que pues Más no puede valer 1200 a 1500 Por la edición Si a lo mejor Si si vale eso Que es eso De que trae chip Pues de que le juegas Piratas Y se le pueden cargar Al disco duro 800 no creo Porque a eso andan Las normales Pero bueno banda Ya calamos Todas las cajas Siento que he perdido No se Siento que estuvo Muy flojo Esta compra Del día de hoy Y ha sido La más cara Pero bueno Si estoy agotado Banda Pero pues Son gajes Del oficio Vamos a ver Que show Vamos a ver Que pedo Banda Y pues si Dejen su Dejen su F En el chat Vayan a ver El video del Mavis Que a lo mejor El sale ganando Sale con mejores cosas Y si creen Que perdí O que gané Regresen Y comentenlo Porque el día de hoy Creo que perdimos Vayan a ver Su video del Mavis Ahora que lo saque Y pues banda Todavía faltan Dos cajas Que son del Mavis Así que Pues banda Dejen su like Y aquí voy a agregar Una conclusión final Ya que ustedes Pudieron ver El ánimo de nosotros En el video Y pues si Se notó bastante Que esta vez Salimos perdiendo Así que antes De terminar los videos Y todo eso Le mandé un mensaje Al suscriptor Y tratamos de aclararlo Todo Tuve cierta parte De culpa Ya que yo No le pregunté Si servían al 100 O algo así Y el suscriptor Solamente me dijo Que si prendían Yo lo tomé Como jalan al 100 Y obviamente También en el precio Porque pónganse a pensar Si todo lo que cambiamos Jalaba Y los juegos Eran originales Si valía bastante La pena el cambio Sin embargo Yo no le pregunté Así que hubo Un problema de comunicación Entre los dos Estuvimos hablando Y demás Eh si Quedamos en que La regresaba Sus cosas Me regresaba Las mías Y como si Nada hubiera pasado La neta Eso es de admirar Cualquier otra persona Igual les hubiera clavado Las cosas Pero no Incluso fuimos a su casa Nos tomamos una fotillo Y todo quedó bastante bien Le mando un saludo Al seguidor Alberto Que la neta Se mamó Y nos dejó subir el video A pesar de que No había habido Un cambio Como tal Y él también Se fue bastante ganón Por ahí le dimos Unas consolillas Que le van a servir Para venderlas Y alzar un poco Su negocio Y ambos salimos ganando Nosotros un video nuevo Ustedes también Para verlo Y él unas consolitas Para vender Creo que todo Terminó bastante bien Sin más dilación Yo soy Xpector A.K.A. El dios de esta basura Y estuvo Bastante rara La situación de hoy Si quieren ver Más videos así Suscríbanse Activan la campanita Vayan a ver El video del Mavis Y nos vemos En un próximo video Hasta otra